Música Si empiezo a desconfiar de mi suerte estoy perdido Tengo ideas, cada vez menos atremidas Pero cerca, aquí cerca el lujo ya Despertando al mal hombre, alma bueno Con un corazón que no puede cumplir más promesas ya Los géneros son buenos servidores y malos amos Si les has visto, ni morosos caíste en el lazo Tu bolsillo es más profundo que su gracia Y calcular su oración puede llevarle la vida A un corazón que no puede cumplir más promesas ya Yo te saqué, un día de allí me encadené Te obedecí hasta donde pude, mi genio amor Me pude apartar de tu corazón en otro crimen más Y me alejé de tu seducción y tu dulce voz Y tu dulce voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!